Zonas Económicas Especiales. Gerardo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Bien, sabemos que para iniciar trabajos en estas zonas se requieren proyectos de infraestructura en corto plazo. ¿Qué pasaría con este financiamiento? ¿Quién podría otorgarlo? Mira, hay dos tipos de infraestructura. La infraestructura que tiene que hacer el Estado mexicano, o sea, los tres órdenes del gobierno, para que tengamos infraestructura más competitiva para las zonas económicas, llámese puertos, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, y mejorar las condiciones, electricidad, agua, etc. Y la otra es la que van a hacer los privados, tanto los administradores integrales, cuando se les concesionan las zonas económicas, como las empresas privadas a la hora de desarrollar la gran empresa con su cadena de valor. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, nosotros ya tenemos identificado prácticamente todos los proyectos de infraestructura estratégicos, los vamos a compartir con el nuevo gobierno, para que ellos puedan impulsarlo y lo puedan priorizar. Hemos venido trabajando con los municipios y los estados en ese mismo sentido, y obviamente también dentro de las reglas que vamos a poner para la instalación de las empresas y los concursos públicos, viene la parte de la última media, que es la infraestructura que tiene que desarrollar el sector privado en las zonas. Gerardo, en otro tema, por su ubicación, ¿el proyecto del Tren Maya se cruzaría con el proyecto de las zonas económicas en el sureste de México? Yo no lo tengo claro, pero no creo que tenga que ver, porque nosotros hablamos del tren que va al sureste, que es el Trapas-Mayá, pues ya existe, lo que se está es mejorando las condiciones, arreglándolo, la parte de las vías, etcétera, etcétera, en sus dos trayectos, en Oaxaca, de Oaxaca del Istmo hacia Puerto Chiapas y de Chiapas hacia Yucatán. Luego el otro tramo es el tren sísmico, los 300 kilómetros del tren que van del Golfo al Pacífico, y luego los otros serían el otro tramo que pueda unir a Campeche, Tabasco y Veracruz, y ese acceso podría ir hasta la costa este de Estados Unidos, que sería como un cuarto ramal. Eso es lo que yo tengo, y no creo que tenga que ver nada con un tren, que estos son trenes de carga y trenes para el comercio, con la parte turística. Lo que sí es muy importante es que para los proyectos de infraestructura como estos son prioritarios, para el nuevo gobierno, podamos tener las zonas trabajando y a su máxima capacidad y potencial para que pueda haber la demanda suficiente, tanto para los puertos como para los ferrocarriles, para que realmente sean exitosos. Gerardo, ¿hay muchísima expectativa en estas zonas por inversiones, crecimiento económico? ¿Cuál es el ánimo, qué ánimo ves entre inversionistas? Y por supuesto la población que recibiría más adelante empleo en ese lugar. Mira, la gente es un proyecto social, la gente ha tomado de manera muy importante las zonas económicas, es un proyecto que ya está prácticamente terminado, estamos nada más esperando, como te decía, los procesos de licitación y de asignación para las empresas anclas, pero bueno, eso lo vamos a hacer obviamente con el nuevo gobierno, lo terminarán ellos, pero es un proyecto muy social, con una gran participación de la sociedad, han participado la academia, el sector empresarial, grupos sociales, los mismos trabajadores de las zonas, los municipios, sus cabildos, los gobiernos estatales, los congresos estatales, que he hecho un esfuerzo realmente de todo el Estado mexicano para que las zonas estén. Entonces pues ojalá exista la voluntad para poder impulsar este gran proyecto de nación, que al final es eso, el proyecto para que el sur sudeste tenga igual oportunidades a través de la inversión y la generación de empleos, y esto se traduzca en mejores condiciones de vida para todas las regiones. Gerardo, gracias, un saludo. Igual, encantado de saludarte. Gracias. Muy buenas tardes, hasta luego, bien platicamos con Gerardo Gutiérrez Candiani. En otro tema, 193 países se reúnen en el...